Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública con Guillermo Vázquez por Efecto TV. ¡Gracias!